Mira, este plástico que ves aquí, que para empezar es un envase que pone libre de plásticos, lo cual ya digamos está faltando a la verdad, porque se trata de un bioplástico y un bioplástico es un material o son materiales pertenecientes a la familia de los plásticos, como puedes ver en los vídeos del canal de YouTube, está certificado con el sello seedling, de acuerdo, que lo certifica como compostable y este plástico lo dejé yo aquí a propósito hace ya como dos meses aproximadamente, porque que un material sea compostable no significa que se degrade en cualquier entorno o en cualquier circunstancia, sino que necesita una serie de circunstancias concretas, ¿cuáles son? Pues las de compostaje, de acuerdo, unas circunstancias de aireación, de humedad, de temperatura, concretas, que no se dan en todos los entornos, ¿bien? Porque un material compostable siempre es biodegradable, pero un material biodegradable no tiene por qué ser compostable, entonces que este bioplástico, que en este caso está certificado como compostable, si queremos que se composte y se transforme en compost, tiene que estar en una situación de compostaje. Y luego habrá que ver si es una situación de compostaje doméstico o industrial, porque el resultado final es el mismo, que es obtener compost, pero el proceso es algo diferente, ¿bien? Lo que quiero que entiendas con esto es que que algo sea compostable o biodegradable no tiene que incitar al abandonarlo de cualquier forma en la naturaleza. Hay que hacer una gestión correcta de cada residuo, sea compostable, sea reciclable, sea reutilizable, hay que gestionarlos de manera correcta, porque esto, como ya has comprobado, aquí lleva, ya te digo, unos dos meses, y aquí se puede tirar mucho más tiempo y está, mira, o sea, es que está igual que cuando lo dejé y está aquí a la intemperie. Han caído lluvias, ha caído granizo, ha hecho sol y está en perfecto estado, ¿por qué? Pues porque no hay unas condiciones en las que se pueda compostar. De otra forma, si tú esto lo tomas y lo pones en una pila de compost industrial a través del contenedor de materia orgánica, por ejemplo, y esto llega una instalación industrial de compostaje, ahí sí se dan las condiciones para que este producto concretamente se transforme en compost. Si quieres conocer más sobre los materiales bioplásticos, el proceso de compostaje, las certificaciones, los ensayos de laboratorio que tienen que superar este tipo de materiales, échale un vistazo a la lista de reproducción de bioplásticos del canal de YouTube.